Sigue Román, la pide Perega, continúa Román, ¿qué hará Román? Sigue Román, el Chicho Serna, Arrua Barrena, Perega, intenta Boca en el comienzo, con Arrua Barrena, Boca tras el tercero, Arrua Barrena, Martín para el tercero, ¡Gol! ¡Gol! ¡De Boca, al minuto del segundo tiempo Martín, Martín, y otra vez el loco, ¡Malervo! Boca, Tris, Independiente 0.